¡Hola a todos soldados! Hoy tenemos un nuevo vídeo de Paladins y hoy jugamos dos partidas con Tanke para variar. La primera fácil de ganar con Makoa y la segunda algo más tensa con Inara. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!